Este fin de semana nuestros expertos de viajes y turismo nos llevan a dos destinos muy especiales. Lo que le mostramos este fin de semana es algo muy especial, muy exclusivo, difundido por la National Geographic. Se trata de Hang Sondong, en el corazón del Parque Nacional de Fong Nakebang. Hang Sondong está considerada como la cueva más larga y grande del mundo, con algunos de sus techos a nada menos que a 200 metros de altura. Fue descubierta en el año 2009 por una expedición científica británica. El mayor problema es su inaccesibilidad, ya que esta gruta está ubicada justo debajo de otra cueva en una de las zonas más frondosas de la selva vietnamita. El poblado más cercano está a más de 10 kilómetros. Todo esto ha contribuido a que este lugar permaneciera oculto a los ojos del hombre durante miles de años. En la cueva hay también un lago interior cuya profundidad todavía sigue siendo desconocida, además de distintos tipos de vegetación y muchas especies animales pendientes de ser identificadas y catalogadas. Disfrute de esta formación natural esculpida por el agua y que puede ser admirada a través de estas imágenes. Damos una vuelta de página para ubicarles en España, a 1.309 metros de altitud, bajo el pueblo de Valporquero de Torío. Allí el corazón de la montaña leonesa abre una inmensa boca por la que, acompañados de un cristalino arroyo, se puede descubrir ocultas e increíbles maravillas subterráneas. Caminos, puentes, escaleras y multitud de focos se extienden por más de un kilómetro a lo largo de esta gran obra de arte que la naturaleza ha ido modelando durante más de un millón de años. Dimensiones inesperadas y volúmenes descomunales van abriendo un sendero repleto de luces y sombras, permitiendo admirar miles de formaciones calizas, esculpidas por la mano caprichosa del tiempo, con sus formas, tamaños, brillos y colores diferentes que se suceden a lo largo de las siete salas visitables. Una invitación a la contemplación y el conocimiento de la historia de la Tierra es lo que propone este fin de semana Cuobadis, en la que el visitante, aunando ocio y cultura en el recorrido, deje volar la imaginación y se sumerja en un viaje al centro de la Tierra. Hasta la próxima semana.